Buenos días, como os comentaba Javi, yo soy Irene Comarada y yo os presentaré un poquito cómo funciona Aldasian Data Center. Aldasian Data Center no es un producto, no sé si lo conocéis pero no es un producto, no es lo normal que Gira nos tiene acostumbrados o que Aldasian nos tiene acostumbrados donde trabajamos con productos que tienen una funcionalidad, que tienen un conjunto de herramientas y que nos permiten hacer determinadas cosas. Data Center no es eso y entonces vosotros os preguntaréis, pues si no tiene funcionalidad, no es producto y ni siquiera se ve porque una compañía debería necesitar Data Center. Pues porque en AT Sistemas, y esa es una de las cosas que comentaba Javier antes, nos hemos dado cuenta de varias cosas. Nosotros visitamos a muchísimos clientes, muy probablemente a cualquiera de vosotros y nos damos cuenta que en el entorno en el que estamos ahora es completamente imposible malgastar nada. Ahora ya no hay recursos infinitos, no podemos poner un equipo de programadores a intentar hacer esto a ver si nos sale, no, eso sería un despilfarro. Ahora mismo lo que necesitamos es tener un plan, trazar un plan y que cada línea de código que hacemos forme parte de ese plan. ¿Qué pasa con eso? Que nuestra planificación, nuestra herramienta que permite orquestar todo esto es completamente imprescindible para nosotros. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos que nuestras herramientas nos dejen ser más rápidos, ser más flexibles y sobre todo estar siempre disponibles. Ha llegado un momento en que, y si os fijáis en la foto, la foto parece un caos, parece aquí un montón de gente haciendo cosas todos a la vez. Eso es cierto y falso a la vez, o sea, sí que están haciendo cosas todos a la vez, pero cada uno tiene un cometido muy muy estricto y no es posible salirse de allí. Porque si se sale de allí, sí que es verdad que toda la cadena se desmonta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora mismo ya no nos debe dar miedo subir a producción tres veces en un día. No nos tiene que dar miedo crear un determinado código que cambie el color de nuestra página web en un minuto. No, perdón, porque ahora lo que importa es ser muchísimo más rápidos, es ser muy visibles para nuestra competencia, o sea, antes que nuestra competencia, que nuestros clientes nos vean y sobre todo que estemos siempre allí para ellos, que nos vean siempre innovando. Esa es una de las problemáticas que tenéis como cliente. Y entonces, ¿qué es Data Center? Data Center es la herramienta que os permite hacer todo esto, que os acompaña a hacer todo esto, que os permite estar siempre disponibles y siempre adaptables, pero evidentemente no tiene funcionalidad como tal. ¿En qué debemos centrarnos? Pues en lo que os comentaba. En avanzar, en trabajar, en innovar, en entregar a producción, en hacernos más visibles y en ser muy atractivos. Claro, pero entonces las herramientas nos tienen que acompañar a esto. En ningún momento pueden ser un impedimento. O sea, yo no puedo parar mi desarrollo porque en este momento no tenga disponible mi herramienta de control de versiones. Un cliente no va a ver que yo tenga un producto nuevo porque mi herramienta de control de versiones no funciona. O sea, esto no es viable en el mundo de ahora. Y seguimos. ¿Qué es Data Center? Pues como os comentaba, no aporta ninguna funcionalidad, pero haceros estas preguntas un momento. Muy probablemente no os haya pasado nunca, pero por si acaso no os haya pasado nunca, imaginaros. ¿Qué pasaría si cayera vuestro sistema de planificación y seguimiento? ¿Qué pasa si un día los programadores llegan a vuestras oficinas y no pueden trabajar porque no tienen ninguna tarea asignada? Vale, si la tenían de ayer, fantástico, pero si no la tenían de ayer, ¿qué hacemos hoy? ¿Ese día de trabajo es posible perderlo? Si contamos cuántos programadores tenemos en cada una de vuestras oficinas o cuántos programadores tenéis disponibles, sean vuestros o no, o sean subcontratados. ¿Podéis perder ese día de trabajo de todos ellos? O otra cosa, imaginaros que el sistema ha caído y no es el servidor, es la base de datos. Si es la base de datos que soporta todo esto, ¿qué os implica eso? Pues eso implica tener que ir a buscar la copia de seguridad. Que sea de ayer, porque como sea de hace un par de días vais a perder tareas aquí en medio. Además, el problema que es hacer un restore de una base de datos, que no siempre se consigue toda la primera ni funciona toda la primera. Si perdemos esas tareas y las tenemos que volver a entrar, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero hemos perdido en este intervalo de tiempo? ¿Es asumible ese tiempo, ese dinero? ¿Os lo podéis permitir? En la mayoría de casos yo creo que no. Otra pregunta. ¿Os imagináis de no disponer del sistema de control de versiones? ¿Qué pasa si hoy no tengo un guitar que entregar? ¿Qué pasa si hoy no tengo la herramienta que despliega? ¿No puedo subir a producción? O imaginaros que hoy entran 15 programadores a la vez, yo he puesto 15 como podía haber puesto 12, 20 o 35, entran a la vez en vuestras oficinas y se tienen que poner a trabajar. Genial. ¿Qué pasa cuando en vuestro sistema o qué pasaría si en vuestro sistema se aumentan estos accesos en un número tan grande? ¿El rendimiento caería? ¿Caería lo suficiente como para que no pudieran trabajar? Pues al data center es cierto, no se ve, pero estas preguntas dejan de ser importantes. Porque con data center esto no va a pasar. No tiene productos propios, pero sí que es cierto que tanto para Jira, para Confluence como para Stash, o sea, la planificación y el seguimiento, el conocimiento y el código que implementa todo esto, disponemos de la seguridad que las preguntas de antes no pasarán. Estarán siempre disponibles, estarán correctamente dimensionadas y lo más importante, estarán para ayudarnos a seguir hacia adelante y nunca jamás para que sean un problema. Entonces, más allá de lo que es data center, debemos preguntarnos ¿qué permite data center? Data center permite la escalabilidad, es decir, crecer a la misma velocidad que el negocio. Lo más habitual es que tengáis un servidor con un Jira. Eso es lo más habitual que pasa en todas las organizaciones. Si se diera el caso de que entraran 15 programadores en un solo día, se puede crecer a exactamente esa misma velocidad añadiendo los nodos necesarios en el servidor y data center se escala sin que se note. ¿Cómo hace eso? Pues es muy fácil, tiene escalabilidad instantánea y tiene nodos dedicados a reindexar. Si tenéis un Jira ya sabéis que cuando es necesario reindexar el sistema no está disponible. En cambio aquí hay nodos dedicados para que siempre, todo y en cualquier momento, esté siempre disponible para nosotros. Añadir un nodo es transparente. Y otra cosa que también es transparente es que disponemos de un clúster activo-activo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos siempre mínimo dos nodos disponibles porque en caso de que uno de los dos cayera, todo el tráfico iría al otro y nunca jamás se perdería ninguna de estas sesiones. En caso de que cayera uno de los dos servidores, nosotros tenemos todo el sistema funcionando mientras podemos actuar sobre el otro. ¿Qué más permite? Al tener varios nodos levantados a la vez, nos permite el balanceo de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario siempre tiene una experiencia perfecta. El balanceo de carga hará que los usuarios vayan siempre al servidor que está más libre, con lo que siempre tendrán un buen rendimiento. En caso de que ese servidor o que ninguno de los servidores que tengamos esté libre, entonces deberemos escalarlo. Escalarlo también es transparente, con lo que la experiencia de usuarias siempre es perfecta. Más, la base de datos. Hasta la fecha, Jira tenía solo una base de datos, o los productos Aldasian tenían solo una base de datos. En este caso ya no. En este caso nos dimensionamos en base al volumen, y lo más importante, podemos redundar estos datos. Con lo que ya nunca jamás tendremos... Bueno, haced copias de seguridad por si acaso, pero nunca jamás tendremos que ir a tirar de ellas. Los datos estarán redundados, y tendremos las dos bases de datos para poder ir hacia una o hacia otra, en función de nuestras necesidades. Tenemos datos compartidos con el Sarat Storage. Es decir, todos los nodos pueden compartir información, no son instancias diferentes, son la misma instancia. Tienen exactamente la misma información todas, y pueden traspasarla entre sí. Y por último, se distribuyen las aplicaciones. Es muy importante tener el músculo donde se necesita. Por ejemplo, si vosotros disponéis de tres nodos, una aplicación Jira y una aplicación Confluence, es muy probable que la aplicación Jira necesite más músculo que la aplicación Confluence. O al revés, es igual, no es importante. Entonces, de estos tres nodos, dos estarían dedicados a Jira, y uno estaría dedicado a Confluence. De esta manera podemos mantener el primer principio, que es que el usuario debe tener una experiencia perfecta. Se balanceará no solo la carga de la entrada de usuarios, sino también el músculo que hay detrás de todo esto. Si lo vemos un poquito más en detalle, esta es la gráfica que nos ofrece el fabricante. Es la gráfica de Aldassian. En función de los eventos que pasan por segundo y de los navegadores que están accediendo, nos vamos dimensionando en función de los nodos que necesitamos. Como os comentaba, si pasásemos de estos valores que tenemos aquí, entonces lo que sería necesario sería ir ampliando nodos. Es importante tener en cuenta la concurrencia, la capacidad de recuperación de aplicaciones y la calidad del servicio. Como os comentaba antes, esto es lo que no puede caer, porque esto es lo que nos ayuda a que no nos caiga todo el resto. Es muy importante tener en cuenta que cada nodo aumenta la capacidad de los usuarios concurrentes sin sacrificar performance, nunca. Es muy importante que se aumenta el rendimiento de cada aplicación para evitar la degradación del rendimiento. Y por último, hay nodos dedicados a tareas automatizadas, porque de esta manera el sistema no debe pararse nunca. Es el caso de la reindexación de los contenidos de Jira. Pero claro, Aldacian no puede trabajar con una nueva manera de entender los productos sin cambiar también la percepción que tiene de los servicios. Hasta la fecha vosotros sabréis que cuando tenéis un ticket, lo entráis en la herramienta de Aldacian y se resuelve en función de los votos que tiene. Eso con Data Center ya no es así. Se dispone del soporte Premium, del Technical Account Manager y evidentemente de los Aldacian Experts especializados. Si vemos cada uno de estos servicios en detalle, el Premium Support. El Premium Support es tener acceso a los ingenieros de Aldacian que están allí disponibles para vosotros. son ingenieros técnicos, están altamente capacitados para resolver y diagnosticar problemas y sobre todo en entornos de alta exigencia como cualquiera de los vuestros. Es un equipo global que tiene que encontrar las soluciones. ¿Cómo funciona eso? ¿Eso funciona qué? Este equipo global es completamente independiente del horario en su localidad de trabajo. Por ejemplo, si vosotros entráis un ticket a las cinco y media de la mañana, de la tarde, no os tenéis que preocupar de que van a plegar a las seis. No. Al ser un equipo vuelta al mundo, lo que hacen es que, según se va acabando mi horario de trabajo, lo paso al siguiente equipo de trabajo que tiene un horario de trabajo decalado con el mío. Y así vamos uno detrás de otro hasta que esto se resuelve. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que sea necesario. ¿Cuántos equipos? Hasta que esté resuelta la incidencia. Y se moverá tantas veces como haga falta y quedará trazado en un ticket de gira para que podáis ver, evidentemente, su evolución. Tienen un SLA de respuesta de 30 minutos, que es bastante corto. Este es el de respuesta. Evidentemente, el de resolución no lo pueden garantizar. Y funcionan con una escala de prioridad. ¿Qué significa eso? Significa que si yo, ahora mismo, entro a un ticket con una prioridad alta, si dentro de cinco minutos tengo uno que es más crítico para mí, dejarán el que estén haciendo y cogerán el nuevo. Además, también tienen la figura del TAM. El TAM es un administrador de cuentas de Aldasian que hace unas visitas más o menos cada tres meses a cada uno de sus clientes. Lo que hacen es ayudar a los clientes a que tracen su plan. ¿Qué es ese plan? Pues, evidentemente, las tendencias de uso, saber si tienen que hacer una actualización o no, si les compensa hacer esa actualización o no, la planificación de cuentas estratégicas. Mira, esto lo tendrías mejor que trabajar así que lo tendrías mejor que trabajar de otra manera. Hacen tanto el asesoramiento estratégico como el técnico y una guía de buenas prácticas. ¿Qué incluye? Incluye la coordinación técnica que pueden necesitar cualquiera de vosotros entre vuestros departamentos de TI o de DevOps. Se hace la planificación para que durante los siguientes tres meses podáis hacer las actuaciones necesarias. Además, evidentemente, también contáis con experts de confianza, en este caso, AT-Sistemas, que nosotros ofrecemos beneficios por encima de lo que ofrece Aldasian, que es que podemos hacer también un asesoramiento tanto estratégico como técnico. Tenemos los mismos intereses que vosotros, es decir, que os funcione muy bien vuestra instancia y vuestros productos y estamos certificados por Aldasian. ¿Por qué? ¿Y qué ofrecemos? Pues evidentemente estamos muchísimo más cerca, la atención es personalizada porque es directamente para vosotros, conocemos vuestros entornos, tenemos conocimientos certificados del producto y así lo demuestran nuestros centros expertos, hablamos vuestro mismo idioma y estamos disponibles para vosotros cuando lo necesitéis. Nosotros lo que queremos es ser vuestro partner de confianza, bueno, vuestro expert de confianza. ¿Qué pasa? Que en muchos casos, y es evidente porque es una manera de entender los productos muy buena, os recomendaríamos para estar siempre disponibles una opción como es el Data Center. Pero hay casos en los que el Data Center no aplica para determinadas casuísticas y queremos ser muy sinceros con vosotros y por eso no solo os explicaré cómo funciona el Data Center sino también sus alternativas en función del escenario en el que os encontréis. Cuando sea un escenario de alta exigencia, la primera opción es la más indicada. Cuando sea un escenario de no tanta alta exigencia, sea un escenario como este. Tenemos un número de usuarios muy alto, pero los accesos son bajos, no tienen por qué entrar todos a la vez. No es necesaria una disponibilidad del 100%, no pasa nada si hay un decalaje entre dos nodos cuando uno se cae, se levante el otro. Y lo más importante, el uso de la instancia es bajo. ¿Qué os recomendamos en este caso? En este caso os recomendamos una alta disponibilidad activo-pasivo. Está soportada por Aldacian, evidentemente no es la recomendada por ellos. Dispondríamos de un servidor con una licencia Jira, que sería la misma licencia que tenéis ahora mismo, y una licencia cold, que es una licencia fría, que son las licencias de desarrollo. Se comunican entre sí y mediante un mecanismo y una pequeña automatización, cuando el primero tuviera algún problema de disponibilidad, se levantaría el segundo. Se puede hacer tanto de manera manual como de manera automatizada. ¿Cuál es el hándicap? Que entre que el primero cae y el segundo se levanta, puede haber un decalaje de entre 5 y 15 minutos. Ese es el hándicap. Y el otro es que el primero no se dimensionará en base al volumen de entrada. Pero si vosotros sois muy conscientes de cuál es vuestro volumen de entrada y no tiene que ir cambiando, esto podría ser una solución. Evidentemente, no es para un entorno que se necesite disponibilidad 100%, pero es una muy buena solución. Otra alternativa al Dacian Data Center es cuando nuestra necesidad es comunicar giras entre sí. Data Center nos permite lo del Shared Storage y nos permite una sola base de datos entre los diferentes nodos. ¿Qué pasa? Que con instancias únicas de Gira eso no pasa. Entonces tenemos que buscar un mecanismo de comunicación. Imaginaros un escenario como este. En un escenario como este tendríamos un número de usuarios alto pero separado en departamentos que necesitan relacionarse entre sí pero trabajan de manera independiente. Entonces, lo que se necesita es comunicar estos departamentos pero el uso de cada uno de los giras es equilibrado. El entorno no puede ser crítico porque en este caso no hay alta disponibilidad. Entonces, ¿qué haríamos? Tendríamos cada uno de los giras crean sus propias ISUs de desarrollo o de lo que necesiten. Cuando necesitan pedir algo a otro departamento lo que hacen es crear una ISU directamente en el otro Gira y los linkan entre sí porque como sabéis en Aldacians o en Gira se pueden linkar mediante links externos dos ISUs. Entonces, lo que se implementa aquí es un mecanismo de Publisher Subscriber. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la primera ISU está a la espera de que pase algo en la segunda ISU. Por ejemplo, que se resuelva. Cuando la segunda ISU se resuelve se notifica a la primera que ya está disponible para avanzar. Es el típico caso cuando yo como departamento necesito crear una incidencia en el departamento del lado. Cuando ellos me han resuelto la incidencia yo puedo seguir avanzando. ¿Qué necesitamos para esto? Pues un pequeño desarrollo a medida que tenemos más que controlado y más que probado porque está implantado en alguno de nuestros clientes. En algunos casos el workflow puede ser el mismo y pueden avanzar a la vez y en algunos casos son workflows separados y simplemente hacen como de disparador de uno a otro. Las instancias de Gira son independientes y cada licencia es independiente. O sea, en este caso compraríamos dos licencias de Gira. Imaginad que el tercer servidor no existe. ¿Qué pasa? Que estas licencias de Gira están dimensionadas en base a los usuarios del departamento. No hace falta comprar para toda la organización. Por ejemplo, aunque no perdamos de vista que en entornos de alta disponibilidad y donde se necesite una disponibilidad del 100%, nuestra solución sería Data Center. En Data Center han confiado empresas como las que están aquí detrás. AT Sistemas no se lo ha implantado, ya nos gustaría, pero han confiado en Data Center. Son los casos de Pfizer, de Citi, de Cisco, LinkedIn y unos nada conocidos como por ejemplo la NASA. En definitiva, nosotros con AT Sistemas queremos ser vuestro Aldacian Expert. Como os comentaba al principio, es completamente imprescindible tener un plan trazado. Ese plan es vuestro. Evidentemente, nosotros no os podemos decir o no debemos deciros en ningún caso cómo debéis trabajar. Lo que nosotros sí queremos hacer es ayudaros con la herramienta que os ayude a esto, la que os acompañe. La configuraríamos, la parametrizaríamos y la trabajaríamos para que os ayude a conseguir vuestro objetivo y que no sea la herramienta al fin, porque la herramienta no es lo importante, lo importante es lo que consigáis con ella. Por eso os decimos que queremos ser muy sinceros con vosotros, queremos explicaros exactamente los pros y los contras de cada producto o en este caso de los servicios también, queremos trabajarlo con vosotros para ver lo que mejor se adapta a vuestras necesidades. Si es el producto de Aldacian, es el producto de Aldacian. Si necesita una customización, necesita una customización. Lo importante es que vosotros tengáis esto como una herramienta que os ayude a conseguir el fin. Lo que tampoco queremos hacer es llegar a una organización a cualquiera de las vuestras, instalar el producto y luego irnos. No, lo que nosotros queremos es acompañaros, ayudaros a ser un poquito mejores porque evidentemente nuestra obsesión es la mejora continua, la nuestra con los centros expertos y evidentemente la vuestra de forma conjunta. Y por eso, solo recordar eso que estamos aquí para ayudaros, que podemos hablar de lo que sea necesario y como decía el título de la charla de hoy, queremos ser tan potentes como necesitéis, listos y adaptados a vuestras necesidades, evidentemente tan rápido como demanda el mercado y para vosotros siempre disponibles. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.